Gracias, ministro Pará, por su participación en este estudio. Después de la banda viene el constituyente de los chavos, y se invita a los escenarios, todos que también. ¡Nos siento, señora! ¡ także la próxima! ¡Nos siento, señora! ¡No loggamos a ir, que no es una gran deuda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Vaile más! ¡Vaile más! ¡Vaile más! ¡Vaile más! ¡Vaile, por favor! ¡Vaile más! 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 ¡ ¡Muchas gracias! ¡Vaile mal, baile mal! ¡Vaile mal!